Para nada, esto fue un festival de boxeo que se hizo el viernes a beneficio del Hospital de Niños. Sabemos los problemas nacionales que hay, que lo afectó al hospital, que le han sacado una partida importante y que no pueden hacer un par de estudios que son muy esenciales en este lugar. Entonces, nada, quisimos hacer algo diferente. Nosotros somos de la clase baja, veníamos de abajo, lo que sabemos es lo que es pasar hambre. Y bueno, queríamos colaborar con un hospital que es muy importante para la región y para la provincia. ¿Cuántas personas asistieron al festival? Porque vemos gran cantidad de donaciones. Bueno, alrededor de 700, 800 personas, fueron muchas. También hubo gente que donó y sin poder ir, que nos acercó las cosas. Así que estuvimos haciendo un recálculo, para no agrandar tanto, pero lo que cuesta hoy, creemos que entre 50 y 70 mil pesos es lo que se recaudó de elementos para el hospital. Y la verdad que es una satisfacción y demuestra a la gente de Paranal la calidad que tiene. ¿Qué pudieron recolectar? ¿Qué estamos viendo? Estamos viendo alimentos de fideos, arroz, arvejas, azúcar, caja de leche, pañales un montón, ropa también. Así que no he mirado bien, pero hay comestibles varios y pañales y ropa que es importante. Le comentabas a las autoridades de este hospital lo importante que ha sido para vos en tu vida personal. Bueno, sí, acá yo lo tuve a mi hijo que tuvo un mes internado, nació con un kilo 300, así que nada, tuvo un mes y nunca me cobraron nada. Simplemente me demostraron amor y cariño cuando atendieron a mi hijo y un buen trato hacia los padres, así que nada, es lo mínimo que puedo hacer como cualquier ciudadano acá de Paraná. Acá igual no soy solo, el equipo es Roque Romero Gastaldo, es Ezequiel Luciani y toda la gente que nos acompaña. Así que entre todos podemos ayudarnos y bueno, esto demuestra lo que es Paraná, es solidario. Gracias.